Miguel Herrera no le cierra las puertas a la selección mexicana, siempre estoy listo. El ahora analista afirmó que incluso si tiene un nuevo equipo, siempre le dirá que sí al tricolor. Miguel Herrera no le cierra las puertas a la selección mexicana. El entrenador mexicano sabe que la posición de director técnico en el tricolor siempre puede ser una posibilidad, por lo que afirmó siempre estar listo en caso de que lo llamen. Actualmente la Federación Mexicana de Fútbol, la FMF, afirmó que siguen fuertes con el proyecto de Jaime Lozano. Sin embargo, los recientes fracasos en la National League y Copa América han creado rumores sobre un cambio en la dirección técnica del tricolor. Miguel Herrera, quien ya estuvo al mando del equipo entre el 2013 y 2015, afirmó que en caso de que lo contemplen para tomar la selección mexicana, siempre estará listo, este incluso si encuentra un nuevo equipo. No me gusta decir que yo ya quiero, porque hay un técnico y hay que respetarlo, pero si a mí me llaman, siempre estoy listo para la selección, esté donde esté. Siempre que llego a un equipo, pongo una cláusula de que si viene la selección de México, me voy, confesó el ahora analista de Fox Sport. Con respecto a la actualidad de México y su reciente eliminación de Copa América, el exentrenador confesó que le dolió verlos eliminados, por lo que afirma que se debe trabajar mucho rumbo al Mundial del 2026. Nos dolió y nos puso tristes, pero hay mucho que trabajar, porque hay un buen equipo con jóvenes interesantes y creo que el Jimmy va a tener mucho que trabajar para llegar al Mundial. Finalizó el Piojo Herrera. Por otra parte, Jordi Cortizo lanza mensajito a los detractores del tri, no están contentos con nada. En la entrevista con Robert Martínez, el mexicano habló sobre lo sucedido en la Copa América. El futbolista mexicano Jordi Cortizo habló en la entrevista con Roberto Martínez, en creativo, y charló sobre lo que vivió la selección mexicana en su participación en la Copa América. Jordi comentó que el grupo de jugadores y el Jimmy Lozano se aseguraban que lo de afuera, críticas y cuestionamientos no afectara a lo de adentro, y decidieron cerrar su círculo, evitando desconcentraciones. Nos arrolló mucho a cerrar el círculo. Fue como parte clave de lo mensaje del profe, de Icon Edson, de cómo ver lo de afuera. Que no vengan a quitarnos nuestra confianza, señaló Cortizo. Asimismo, el jugador de Monterrey también afirmó que la afición mexicana no estaba contenta con nada, refiriéndose al cambio generacional y a los convocados. Yo también decía, pues nadie está contento con nada, está muy criticable, y hoy por hoy, pues es lo que hay. Hay un cambio generacional, a huevo, y luego como no llamaron a tal, está muy cabrón el intentar cosas nuevas, dijo Jordi. El jugador de los rayados habló sobre cómo el técnico de la selección mexicana, el cual ha sido objeto de críticas tras la participación de México en la Copa América, al Jimmy ya pide en su cabeza. El güey agarró el equipo después de lo que pasó en Conca, y quedó campeón en la Copa Oro hace un año, y decide probar algo nuevo, y ya es el más pendejo. La gente espera mucho de la selección, comentó Cortizo. Por otra parte, Miguel Mejia Barón también habló sobre la selección mexicana. ¿Hay crisis? El exdirector técnico del Tricolor dejó en claro que actualmente es muy difícil armar una selección con tantos extranjeros en la Liga MX. Miguel Mejia Barón, vicepresidente deportivo de los Pumas de la UNAM, ofreció su punto de vista sobre la actualidad de la selección mexicana de fútbol, que ha vivido eliminaciones en la primera ronda de eventos como la Copa América o la Copa del Mundial de Fútbol de la FIFA, además de no conseguir trofeos como la National League. El doctor fue director técnico del equipo de México en la Copa América de 1993, en donde se llegó a la final, y después manejó al equipo nacional en el Mundial de Estados Unidos en 1994, y la Copa América de 1995. El directivo fue sincero y comentó sobre la actualidad del equipo mexicano del fútbol. Hace mucho tiempo yo dirigía, pero hay crisis. Mi respuesta puede ser muy simplista, pero es muy difícil armar una selección cuando en la Liga MX se juega con nueve extranjeros. No puedo comentar más, para dejar trabajar a la gente que se encargue de ese tema. Por su parte, el presidente del club universidad, Luis Raúl González, opinó sobre la continuidad de Jaime Lozano en la selección mexicana de fútbol. Sobre el Jimmy, la directiva pidió a los 18 clubes esperar el informe que debe rendir. Así es como se puede tener una definición concreta. Podemos especular, pero no hay una definición concreta del futuro. El equipo mexicano que dirige Jaime Lozano no ha convencido a los aficionados, ni a los medios de comunicación que exigen resultados. En los próximos días se espera el reporte después de lo sucedido en la Copa América 2024, que se desarrolla todavía en los Estados Unidos, y en donde el equipo no logró clasificar a los cuartos de final, anotando solamente un gol en tres partidos, que será analizado en los próximos días por los dueños del balón de la Liga MX. Por otra parte, el FMF aumentará interés por Javier Aguirre, ante la posibilidad de que el Vasco tome las riendas del trip. En la FMFUT ya aumentaron sus acercamientos con el director técnico. Después del fracaso de la selección mexicana en la Copa América, donde fueron eliminados en la fase de grupos, la Federación Mexicana de Fútbol se encuentra analizando el informe de desempeño que Jaime Lozano entregó a los altos mandos, y de eso dependerá su continuidad en el banquillo. Según ESPN, los altos mandos del FMF intensificó el contacto con Javier Aguirre, quien se perfilaría para tomar el banquillo del tri en dado caso de que Lozano no siga. Sin embargo, le extenderían la invitación al Jimmy Lozano, para que sea auxiliar técnico del Vasco en este camino rumbo a la Copa del Mundo del 2026. El informe de desempeño de Lozano será analizado por Duilio Davino, y otros directivos, quienes tomarán la decisión sobre su permanencia. En dado caso de que se quede, deberá tener un auxiliar técnico, que ayude al equipo para llegar a lo mejor posible a la Copa del Mundo, que se organizará en México, Estados Unidos y Canadá. Aguirre salió del Mallorca, después de salvarlos del descenso en la Liga de España, y desde ese momento se tomó un tiempo para disfrutar con su familia. De hecho, en varias ocasiones ha comentado que no desea volver a los banquillos como entrenador. No se sabe qué rol podría tener a Aguirre dentro de la selección mexicana, porque, desde que su nombre surgió dentro del FMF, se ha considerado como asesor, y luego como entrenador ante los recientes resultados. Es importante mencionar que México no tendrá eliminatorias mundialistas, debido a que es anfitrión de la Copa del Mundo. ¿Javier Aguirre el bombero de la selección? El equipo nacional ha pasado por crisis de resultados en varias ocasiones. De hecho, en las eliminatorias de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, Aguirre tomó las riendas de la selección, luego de que se pusiera en riesgo la clasificación de México al Mundial. Aguirre calificó a la selección, y fueron eliminados en octavos de final por Estados Unidos. Posteriormente, reemplazó a Hugo Sánchez en la dirección técnica, porque no se clasificó a los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Aguirre tomó las riendas del tri, una vez más, y clasificó a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, donde tampoco lograron pasar a los cuartos de final al ser eliminados por Argentina. Todo indicaría que la selección mexicana ya tomaría la decisión de cortar la cabeza de Jaime Lozano, y recibir nuevamente al Vasco Aguirre. La selección mexicana no atraviesa un buen momento deportivo, pues la pronta eliminación de la Copa América 2024 agravó la situación, siendo Jaime Lozano el primer señalado, y quien tendría un pie fuera de la dirección técnica, pues todo indica que será Javier Aguirre el que tome las riendas del equipo. Muchos han hablado del futuro del Jimmy Lozano, que parece estar lejos del equipo nacional, pues de momento no ha cumplido con las expectativas que se tenía sobre él, y la Federación Mexicana de Fútbol vería con buenos ojos el arribo de Vasco Aguirre, un entrenador más que experimentado. De acuerdo con la información de Fox Sport, Javier Aguirre tiene el 99% de posibilidades de volver al banquillo del cuadrasteca, y ya hasta fecha de arribo tendría, por lo que sería el 15 o 16 de julio, cuando lo anunciaran como el nuevo entrenador de la selección mexicana. Podríamos decir que lunes o martes, Javier Aguirre es el técnico de la selección nacional, lunes o martes, 15 o 16 de julio, sería la presentación o el anuncio, seguramente va a haber algo, indicó la fuente señalada. La intención de la Federación Mexicana de Fútbol, será mantener al Jimmy Lozano, dentro del cuerpo técnico, pues le ofrecerían ser auxiliar técnico de Javier Aguirre, sin embargo, parece que el joven entrenador no aceptaría, y mejor renunciaría. Los próximos días serán vitales para definir el rumbo del tri, pues saben que no hay tiempo que perder, ya que se tiene en puerta a la Copa del Mundo del 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Al ser uno de los países anfitriones, buscarán firmar una buena e histórica actuación.